Música ¿Cómo están amigos? Un saludo, bienvenidos a La Huella Guitar Hoy vamos a ver cómo mejorar nuestra técnica del pulgar por encima del mástil Una técnica que al principio puede ser dolorosa e incómoda pero que con el tiempo y con la práctica se va convirtiendo en algo indispensable para hacer ciertos tipos de recursos y sonoridades Pioneros como Hendrix o Blackburn la pusieron muy de moda en sus riffs y en sus sonidos y vamos a ver algunos ejemplos para que podamos mejorar con ella Bien, quizás lo más complicado de esta técnica no es solo la presión que tenemos que ejercer con nuestro pulgar en alguna de las cuerdas graves sino que con los otros cuatro dedos vamos a tener que ir haciendo por diferentes intervalos o incluso melodías, ¿no? Así que lo mejor para mejorar esto es hacer algunos ejercicios que no se deben practicarlo Imaginamos por ejemplo que tocamos la pentatónica menor de mi y sacamos el pulgar por encima tocando esa nota también en el doce de la sexta cuerda e intentamos con los otros cuatro dedos hacer una escala pentatónica pues haríamos esto, ¿no? Voy alternando nuestro... vamos alternando ahí nuestro... nuestro doce de la sexta cuerda con todas las notas y una escala pentatónica De esta manera lo que vamos a hacer es mantener ahí nuestro dedo e ir estirando la mano poco a poco vais a ver como, por ejemplo, para llegar al traste 15 nos va a doler un poco el mantener ahí, si no lo has hecho nunca, ¿no? el mantener ahí ese pulgar mantener ese 15 ahí en la primera cuerda, por ejemplo, cuando tenemos el pulgar ahí arriba pues cuesta, ¿no? porque tenemos que poner la posición de la mano nos duele el pulgar, nos duele un poco la muñeca es normal, hay que hacerlo poco a poco cuando eso vaya saliendo pues podemos subir una parte más arriba en el mástil, ¿no? los trastes van a ser más anchos, más incómodos pero muchos de los ríos con los que se usa esta técnica están tocados también en la parte alta del mástil así que hay que hacerlo ahí también, ¿no? es ir haciendo... que vayamos abriendo la mano e incluso manteniendo nuestra presión ahí con el pulgar sin quitarlo, ¿no? vamos a ver algunos riffs y algunos recursos en los que vamos a utilizar esta técnica bien, como habéis podido ver al principio del vídeo la intro del clásico de Deep Purple Burn tiene un riff tocado manteniendo nuestro pulgar por encima del mástil lo vamos a encontrar en mucho riff clásico, ¿no? esta utilización del pulgar y nos va a poner un poquito a prueba ya que ahí lo que vamos a hacer es mantener ese pulgar en el sol la nota sol, en el tres de la sexta cuerda mientras con los otros dedos hacemos unos intervalos de cuarta que por otro lado no son intervalos muy difíciles de hacer ya que podemos hacer cejilla y pisar dos cuerdas a la vez, ¿no? las cuerdas que vamos a pisar van a ser la tercera y la cuarta cuerda vamos a empezar tocando ese 3, ese sol en la sexta cuerda y hacemos ahora un arrastre del 3 al 2 en cuarta y tercera deslizando claro, la dificultad de eso es mantener nuestro pulgar ahí, ¿no? nos podemos ayudar un poquito de la palma de la mano derecha para tapar esa sexta cuerda nada más sonar y que no se nos quede sonando, ¿no? ya que si no se nos juntaría la sexta cuerda con ese sonido de cuarta que estamos haciendo vale, lo toco una vez ahí lo que estamos haciendo entonces es mantenerse ese pulgar ahí mientras hacemos este dibujo hacemos ese deslizado del 3 al 2 y vamos al 5 eso lo vamos a hacer por 3 veces pero la última vez vamos a cambiar y vamos a hacer vamos a hacer 3, deslizado 2 tiramos del dedo para hacer un pull of a y que suene al aire las cuerdas y nos vamos a 3-3 en quinta cuerda que ahí ya vamos a retirar nuestro pulgar, ¿no? vamos a mantener nuestro pulgar ya que lo vamos a ir intercalando vamos a hacer volvemos a tocarlo ahí una vez hemos deslizado y lo metemos antes de hacer los 5 ahora lo hemos hecho ahí dos veces lo tocamos otra vez ese 3 ahí y acabamos en 3 en 4 y 3ª cuerda hacemos una vez más toda esa parte del deslizado y acabamos ya con donde ya quitamos el pulgar con ese 3-2 deslizado y el pull of y nos vamos a 3-3 en quinta cuerda de esta manera vamos a poder encontrar muchísimos riffs en rock melódico y rock clásico en los que utilizando cuartas y también terceras vamos a mantener esa nota pedal ahí con nuestro pulgar ahí arriba en sexta cuerda si cogemos por ejemplo el clásico de John Norris, un face de truth esta toca da un mayor tempo y vamos a ir a alternar cuartas con terceras vamos a mantener una nota fa sostenida ahí en el 2 de la sexta con nuestro pulgar y vamos a ir alternando esa nota con cuartas ahí en 2-2 2-1, todo en cuarta-tercer también como antes 2-2, 2-1, 2-2, 4-4, 2-2 y ahora 2-1 colgado al 2 es decir todo eso lo vamos a ir alternando con esa sexta cuerda al aire vamos a tocar con la púa abajo arriba tocamos púa abajo para la sexta y arriba para esas cuartas y terceras ese sonido nos va a costar llegar seguramente a ese 4 ahí con nuestro pulgar puesto pero es una manera también de practicar y que la mano se vaya abriendo también un poco para poder hacer estas técnicas cuando bajamos ahí al 4 vamos a hacer una cejilla con nuestro meñique para seguir después con un re cuarta cuerda al aire en el 2 ahí y un la acabando ahí en ese sol sostenido de la sexta cuerda bien, lo que hicimos al principio con una escala pentatónica a modo de ejercicio no solo es un ejercicio sino que lo podemos utilizar también para hacer melodías como por ejemplo el clásico de Rainbow con Richie Blomber otra vez Lonely Rock and Roll en el que vamos a mantener ahí en el tono de sol otra vez en el 3 de la sexta cuerda vamos a mantener nuestro pulgar y vamos a ir metiendo una melodía en escala pentatónica lo veis ahí en el cifrado es muy muy sencilla la melodía lo que pasa es que entre media de cada nota vamos a meter esa sexta cuerda otra vez cosa que solo podemos hacer si mantenemos ahí nuestro pulgar dejando libre nuestro dedo un poco el objetivo de este recurso muy importante la púa seguramente tocada hacia abajo y hacia arriba es decir, abajo en la sexta cuerda arriba en la melodía para darnos un poquito facilidad a la hora de saltar las cuerdas y muy importante mantener ahí ese pulgar y aunque nos duele un poquito pues intentar por ejemplo con el meñique el 5 ya que ese 3 está constantemente ahí podéis levantarlo un poquito al principio si no llegáis bien al 5 para un poco ponerlo más fácil pero enseguida vuelve ya que tenemos que intercalarlo entre cada nota de la melodía no solo vamos a poder hacer melodías y riffs manteniendo el pulgar ahí arriba sino que vamos a poder hacer acordes muchas veces los acordes que tienen forma de mi es decir, con la tónica en la sexta se hacen con el pulgar como sabréis ahí sobre esta cuerda si por ejemplo cogemos la canción Fly Away de Lenny Kravitz ahí vamos a ver que hay una serie de acordes todos mayores en los que vamos a poder utilizar esta técnica sustituyendo la forma tradicional de hacer un acorde con forma de mi mayor esa por esta posición en la que tocaríamos esta cuerda con el pulgar y el resto de cuerdas con nuestros cuatro dedos restantes es decir, quinta cuerda para el tercer dedo meñique para nuestra cuarta cuerda segundo dedo en la tercera cuerda y cejilla ahí en 5-5 o sea, es un acorde de la mayor si arrastramos como hace en la canción esta los acordes que va haciendo es arrastrar esa forma es también un buen ejercicio para quedarnos con esa forma que nos vaya sonando y hacerla en diferentes sitios del mástil y coger práctica para hacer este tipo de acordes que muchas veces se tocan así haríamos La Si en el 7 en el 7 es donde va el pulgar La en el 5 Si en el 7 arrastramos hasta el 8 que sería el acorde de Do mayor nos subimos a Sol mayor en el 3 y nos bajamos a Re en el 10 La Si, Do Sol y Re ¡Suscríbete al canal!